hola hola mis chicas y chicos bienvenidos a estos talleres este lunes de curnes estamos en un curso y en un taller muy especial que se llama cómo vender mis amigurus ya hicimos el taller número 1 donde hablamos de definir nuestros objetivos y ya hicimos el taller número 2 donde hablamos o la clase número 2 donde hablamos sobre la fotografía la imagen es la que vende hoy vamos a estar trabajando en esta clase acerca de vendo barato o vendo muy caro nos preguntamos mucho las artesanas tejedoras si estamos cobrando adecuadamente si nuestro precio es el adecuado para la artesanía para el amigurumi que hemos realizado yo sé que tú que estás viendo este vídeo te has preguntado esto porque todas las artesanas lo hemos hecho si hemos cobrado muy caro o si hemos cobrado muy económico a veces preguntamos a otras artesanas cuánto debes cobrar para nosotros tener una idea de cómo cobrar nuestros amigurumas quiero decirte que esto está mal hecho no debemos dejar que personas externas coloquen el valor a las artesanías oa los tejidos que nosotras realizamos nosotras mismas debemos aprender a sacar ese valor y ese costo vamos a aprender en esta clase apunta en tu libreta cómo vamos a sacar o la fórmula para nosotros sacar el valor de cada amigurumi que realicemos vamos a arrancar si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a que activen la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún taller ni ningún tutorial y también que si no me has seguido en redes en instagram por aquí abajo encuentras el enlace de cada una de mis redes por allá las espero con esta fórmula que te voy a enseñar vamos a sacar el costo de un amigurum voy a poner el ejemplo de nuestra princesita bella que tengo por aquí y que en el canal la vas a encontrar y también aquí tenemos a la princesita blanca nieves que también la encuentras en el canal vamos a tomar el ejemplo de la princesa bella para sacar el costo de esta princesa primero vas a colocar en tu libreta el costo de la inversión primero vamos a sacar cuánto invertiste en tu amigurumi eso incluye los siguientes rubros allí vas a escribir cuánto dinero gastaste en material incluyendo la lana el relleno incluyendo los ojitos de seguridad incluyendo también el soporte interno que le colocamos mejor dicho todos los materiales que hayas necesitado para tejer la vas a colocarlo en este rubro de costo de inversión absolutamente todo si quieres colocar también un porcentaje un monto por las agujas porque es necesario no se utilizan una sola vez se utilizan muchas veces pero a veces es necesario incluirlo porque tenemos que estar renovándolas vas a incluir todo absolutamente toda la inversión y vas a sacar en gramos cuánto gastaste de hilo de relleno todo y lo vas a apuntar en costo de inversión obviamente que esto lo puedes convertir y tiene que hacerse en tu moneda local si estás en tu país brasil estados unidos colombia tienes que convertirlo en tu moneda local en dólares si es necesario en euros en pesos colombianos pero de tu localidad listo lo importante es que aprendas a hacerlo con tu moneda lo segundo que vas a sacar el segundo rubro que vas a escribir en tu libreta se va a llamar costo de tu hora de trabajo o del tiempo de trabajo como lo vas a sacar esto es muy sencillo dependiendo también del lugar donde estés ubicado ubicada tu nación tu país un lugar de residencia cuanto está actualmente el día o la hora de trabajo si como en tu país le hayan destinado ese valor vas a buscarlo y vas a dividirlo y vas a sacar la hora por ejemplo si en mi país en mi país el día de trabajo está a 30 mil pesos entonces un ejemplo entonces voy a dividir esos 30 mil pesos en las ocho horas diarias de trabajo la cantidad aquí es que saques el tiempo que tú estás dedicando para tejer el amigurumi un ejemplo si yo dedico en el día dos horas a tejer o solo tres horitas a tejer voy a sumar esas tres horas de trabajo y voy a colocar en este rubro costo de tu hora de trabajo ese valor lo vas a colocar de acuerdo al tiempo que tú estés dedicando al amigurumi si dedicas las ocho horas diarias o dedicas cuatro horas o dedicadas semanal la hora que tú dedicas para tejer es lo que vamos a escribir aquí en este rubro ya les coloco un ejemplo lo tercero que vamos a escribir lo tercero en este rubro para sacar el costo de mi amigurumi es el costo de valor agregado a qué le llamo yo costo de valor agregado muchas veces tenemos un amigurumi con mucha complejidad y no basta solamente el costo de inversión y el costo de hora de tu trabajo también es necesario colocarle un valor agregado por complejidad por dificultad por el tamaño tal vez por ser un personaje de disney un personaje muy conocido muy famoso o porque ves lo necesario de acuerdo al costo que te haya salido a veces nos sale muy muy económico entonces no podemos regalar una artesanía tan barata o tan económica vamos a colocarle un valor agregado sobre todo cuando el trabajo tiene un nivel mayor de complejidad de dificultad a la hora de tejer tenemos amigurumis que son bastante complejos o tienen muchos accesorios muchas partes diminutas y debemos colocar un valor agregado también de acuerdo al tamaño hay amigurumis muy pequeños pero hay amigurumis muy muy grandes que no podemos cobrarlos al mismo valor de un pequeño amigurumi o de un llavero pequeñito es un valor que no se debe sobrepasar es un valor muy muy ajustable que esté dentro de los parámetros para que tu cliente lo pueda adquirir listo no nos vamos a exceder para que a los clientes les quede el producto muy al alcance de la compra y muy al alcance de sus bolsillos listo no nos vamos a exceder ya mirando en sí esta fórmula para sacar el costo de tu amigurumi quiero darte unos consejitos algunas cositas con las que he tenido que lidiar y quiero dártelas y quiero aconsejarte las acá en este vídeo hablando del costo de nuestros amigurumis y es que no cobres tan económico listo cuando coloques el valor agregado o coloques la hora de trabajo no las regales no coloques precios tan económicos o tan baratos porque por esos precios tan económicos es que los clientes tienen dudas acerca de tu trabajo los clientes que ven que un diseño un producto es muy económico crean una duda una inseguridad en cuanto a la calidad del producto si de pronto lo tiene así de económico porque está en liquidación porque tiene algo defectuoso o tal vez piensan que estamos muy necesitadas del dinero y se aprovechando podemos colocar tan económicos nuestros amigurumis titsito número 2 que les doy hoy y es que no cometas el error no caigas en el error de colocar precios por competencia o por ser competitivas o competitivos con los demás artesanos tal vez a veces preguntamos tú en cuánto lo vendes tú en cuánto lo vendes tú en cuánto lo vendes tú en cuánto lo venderías no caigamos en ese error tan grande en preguntarle a todo el mundo en cuánto está para yo poder ponerle un precio al mío no no caigas en ese error estamos vendiendo por ser competitivos estamos vendiendo por ganar clientes para nuestro negocio los clientes se quedan donde están bien atendidos donde el precio es asequible abadísimo no creyéndonos mejor dicho y también quiero aconsejarte que coloques el precio de acuerdo a tu experiencia si estás comenzando en los amigurumis y reconoces que no te quedan muy pulidos y reconoces y aceptas las críticas cruz constructivas y no te quedan muy pulidos no te quedan muy muy perfectos entonces debes analizarlo muy bien y bajar un poquito el rango del valor pero sólo por eso porque sabes que no te están quedando a la perfección súper profesionales y súper pulidos porque estás empezando pero ya cuando tú profesional la técnica debes incrementar porque estás cobrando por tu arte por lo que tú sabes por tu experiencia y porque están adquiriendo un producto totalmente de buena calidad y con garantía y con una muy buena referencia otro consejito que les doy es que cobren un anticipo eso sí cobra un anticipo hablemos de los anticipos es supremamente importante hablar de esto porque cuando no lo hacemos hemos caído en engaño hemos caído en bueno nos han quedado mal entonces debes cobrar anticipo no lo olvides no importa quien sea cobra un anticipo por el 50 por ciento antes de sí para agendar y ya después de que lo tejas y lo entregues recibes el resto recibe la otra parte porque porque muchas veces el cliente lo va a recoger en adquirirlo el cliente a veces se arrepiente el cliente a veces se gasta el dinero y probablemente entonces si tejas sin un anticipo ni siquiera vas a poder recuperar lo de la inversión entonces es importante que cobres un anticipo ahí les dejo este tipo cuál es la tareita del día de hoy en la libreta que practiques sacar el costo de tus amigurumis no importa si no los estás vendiendo si tal vez dicen no pero yo no tengo un cliente así que me haya cotizado para yo sacar y practicar coge cualquier amigurumi que tengas en casa que haya realizado saca el costo de la inversión saca el costo de la hora de trabajo cuánto duraste teniendo lo de acuerdo a las horas y también saca el valor agregado listo y vas a aprender a practicando vas a aprender a ponerle el valor a tus amigurumis tú solita y tú solito listo tarjeta que les tengo es escribirme en los comentarios escríbeme aquí en los comentarios si estabas cobrando barato o si estabas cobrando caro según la fórmula que aprendimos hoy listo hagan la tarea y escríbanme es que aprendamos a tener un equilibrio en los dos valores ni tan alto ni tan regal un equilibrio listo tanto para el cliente como para mí como artesana nos vemos en un siguiente taller nos vemos en la clase número 5 que vamos a hablar sobre cómo empaco mis amigurumis importantísimo importantísimo nos vemos en el siguiente cúrnes en el siguiente cúrnes